Vida Mía Lo que no quiere Decidí buscar una forma de poder aclarar y así saber Si ese amor que tú juras tenerme en la tentación se hace fuerte Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos, por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó, oh no Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos, por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó, oh no Escucha vida mía Dijiste no, no, no y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó, oh no Sentimiento y pasión Para vos Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó, oh no Lucas, para ti Solo para ti Dijiste no Dijiste no